A lo patrocinado por Cupido, Sol FM y nosotros, ¿viste? Para celebrar el Día del Amor y la Misalda. En Morelia, con comida rica, ambiente romántico. Eso está muy bien. ¿Verdad? ¿Tú sabes que hoy es un día? Claro, hoy es un día muy especial para mí. Porque yo estoy... Tengo una doble celebración muy importante. Cuenta. La primera es que mi madre está de cumpleaños. ¡Ah! Que doña Dulce Ramírez de Sanchis, el ser que yo más quiero sobre la tierra, está cumpliendo años. Y le estoy pasando con ella, celebrando un año más de su vida. Y hoy, porque todas las cosas en mi vida son de occidencia. Y todo lo que me pasa a mí es porque el mundo conspira y Dios conspira para que me pase. Un día como hoy, hace diecinueve años, yo inicié mi programa de televisión. ¿Qué? Así mismo, yo estoy haciendo diecinueve años. ¡Qué lindo! Y el día del cumpleaños de tu madre. Ya lo sabes. Así que, muy bien. Estoy buscando, pero no encuentro de los looks. Mira, yo lo estaba viendo, baby, aquí. Yo creo que no es tan impactado, tan impactado como que yo no retuve muchas cosas porque como me encontré tanta gente mal puesta. Y ojo, óyeme, no es que estoy diciendo que hay que ir con un vestido de gala y una serie de cosas, pero fíjate, por ejemplo, el caso de Adele. Aunque él fue con un vestido largo, me parece que de Givenchy. El verde. Muy lindo, sí, muy verde, que le quedaba espectacular. Y era un vestido que se veía, óyeme, ligero, muy actualizado, muy acorde como a su imagen, a su forma de cuerpo. Y no era un vestido formal. No, no, no. Y tenía como unos paneles a los lados, ¿verdad? Era un joven que tenía un cross-top negro también, que es como una cantante. Ay, Dios mío, ¿cómo se llama esta joven que era todo negro? Lady Gaga. No, 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 porque Lady Gaga, tú sabes que fue mi amor y rompió dentro de su estilo. Ecléctico para llamar la atención porque ella es así. Pero te gustó a ti su look. Bueno, basado en lo que ella proyecta y en lo que ella decía, me pareció bien, porque le dirán a una mujer, óyeme, que marca tendencia y una serie de cosas. Lo que pasa es que quizás si le puedo criticar un poco, le criticaría el escote, porque entiendo que debieron haberse cuidado un poco más el escote. Porque de lado, en unas tomas que se hacían de lado, el busto se le veía caído, no se cuidó esa parte. Y entonces se veía un poco desproporcionada de ahí arriba, tú ves. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mira, baby. Y Rihanna, ¿qué te pareció? A mí me gustó. A mí me gustó porque ese dentro de su estilo, ella fue como con un cross-top también, que era como rosado. Con una falda que era como de pluma, ¿no? Sí, sí, pero ese, óyeme, dentro de la premiación, ¿cómo se llama? Del concepto de la premiación, y como tú te proyectas como artista, está muy bien. Yo lo que creo, yo lo que critico, por ejemplo, en muchos casos de vestidos que no se veían, óyeme, bien terminados, aunque fueran de marcas. Además, que no le quedaban bien los colores a ciertos artistas y una serie de cosas. Tú viste que la hija de Michael... Hubo una, mi amor, que fue como una falda llena de bola, de pelota, mi amor. Que parecía como una cosa extraña. Entonces, óyeme, está bien, esa es la plataforma, los artistas, una serie de cosas, los excéntricos, todo eso perfecto. Pero hay que mantener, hay que mantener, porque, bueno, en muchos casos tú sabes que estos artistas que van vestidos de esa forma, de la única manera en que logran notoriedad, es así. En que los medios los fotografien y los digan, lo utilizan como plataforma para darse a conocer. Mira, y tú viste a Katie Perry, que parecía como un plumero, vestido dorado, con todas esas plumas. Bueno, con el cortiño que era plateado. Mira, a ver. Que tenía como pluma abajo. Pero, óyeme, dicen que ese es un vestido, no sé de qué marca es, que también usó Ariadna, una, ay Dios mío, la que quedó primera finalista, la colombiana que le quitaron la corona, Ariadna Gutiérrez. Que es un vestido corto. Y lo que hicieron fue subir el vestido, porque fíjate que en la parte de la cadera tenía como un drapeado. Una cosa extrañísima. Y añadirle como esa palma de plumas, mi amor. Pero, pero la gente dice que ella está mamita y una serie de cosas. Hablando de J-Lo, ya mi amor, a partir de mañana están de venta las entradas para usted poderlas disfrutar en el concierto que se va a presentar en Altos de Shabbat. Greta, dime el tablas. 8,900 pesos. A partir de 8,900 en Praga General y 17,900 en VIP. No hablemos de Special Guest. Bueno, mi amor, pero es que, óyeme, es que, si a ti la están, cuando los artistas los presentan en Altos de Chabón, y los presentan en Arro Hotel, qué sé yo, esos son salones que la capacidad, esos son lugares que la capacidad es muy limitada. Y van dirigidos a un público, mi amor, que puede pagar lo que ellos ponen. Porque si, ahora, si tú me dijeras que la están presentando en el Estadio Olímpico, mi amor, y estos serían los precios, sería algo desorbitante. Pero no, está bien, porque el que va ahí, mi amor, eso es salir a cenar. Claro, bueno, yo me quedé, me quedé, baby. Yo no salí a cenar últimamente y me caigo muerto con entrada, dos cosas, una botella de vino y una vaina. Claro. Yo le digo a la gente, pero es trabajando que estamos, no es lavando, ¿eh? Eso mismo pienso yo. Mira, y la farándula local, háblame de los nominados a los soberanos. Ayana, a mí me gustó bastante la transmisión que se hizo a través de Telemicro para presentar los 106 nominados este año de premio soberano en 18 categorías. En el renglón clásico nominaron 38 en 9 categorías, en cine resultaron nominados 23 en 5 categorías, en comunicación 56 en 13 categorías, y en la categoría popular fueron 106 nominados en 18 categorías. Me gustó mucho la sobriedad con que se manejó la situación, los mismos miembros de la Junta Directiva de Acroarte hacían la introducción de los nominados en las diferentes categorías, pero hacían una introducción muy acertada con relación a cada uno de estos. Y, bueno, a mí me parecieron muy equilibradas. Quizás, por ejemplo, yo encuentro que en algunos renglones debieron haber incluido a alguien y debieron haber sacado a otros. En el caso, por ejemplo, de Orquesta del Año, los hermanos Rosario, Miriam Cruz, Evia Herrera, Peña Suazo y Héctor Acosta. Entiendo, para mí particular, que ahí faltó Fernando Villalona, que Fernandito ha tenido un año excelente. Sí, 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 sí. A nivel de presentaciones, tanto nacional como internacional. En el caso del conjunto típico, están Crispy, Banda Real, El Prodigio, María Díaz y Giovanni Polanco. Yo que vivo en Santiago, que es de donde viene la música típica, que sé más o menos sus presentaciones. También entiendo que ahí faltó Robert Lidiano, el que le dicen VIP. En el caso de Revelación del Año... ¡Ay! ¿Quién? Dime, Ruth. Hay una controversia, está Ruth la cantante, está Jason Guzmán, que es un muchacho de música típica de Santiago, y está musicólogo. Y yo entiendo, hay que ver sus razones, porque se habla de que por las letras de sus canciones, pero todo el mundo estaba esperando que ahí estuviera el nene... La amenaza. El nene la amenaza. Ajá. En esto. Pero después todas las otras... Ah, bueno, y otro renglón también que entiendo. Hay dos renglones particularmente que también entiendo que le faltó, que fue lo de Artista y o Agrupación Urbana, que ahí estuvieron Mozart La Para, Don Miguel Oshadun Blow y Mark B. Tú puedes nominar cinco. Entiendo que se pudo haber tomado el trabajo de una persona para un quinto nominado. Claro, claro. En el caso de los animadores de televisión y presentadores de televisión, en animadores están Michael Miguel Holguín, Freddy Martínez, El Pachá, Jochi Santos. Y dentro de los presentadores están María Cela Álvarez, Milagros Germán, Yadna Tavares, Pamela Suelo y Manuel Aguiló. Y vuelvo otra vez a decir que hay una nueva generación que está haciendo un trabajo extraordinario. Y te menciono, Joel López, Caroline Aquino, Andrea Frank, Joaquín Estrella. Sí, sí. Óyeme. Jenny Blanco. Jenny Blanco. Que lo hace muy bien también. No, pero Jenny Blanco no está en los medios. Yo te estoy hablando de gente que está... Jenny Blanco no, perdón. No, la que está casada con Abel Martínez. En Ionis. En Ionis, que para mí es buenísima. No solamente a través de los programas donde están, sino... Oye, me han sido tomado en cuenta para grandes espectáculos, ahora mismo para las animaciones de los carnavales en nuestro país. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí se debió haber mezclado más las generaciones y una serie de cosas. Es una opinión muy particular. Pero después en todo lo otro... Lo viste equilibrado, baby. Yo lo encuentro muy equilibrado. Miren, el renglón de cine dentro de la película del año A Orillas del Mar, La Familia Reina, Flor de Azúcar y Catastrófico. Director de cine, Fernando Valle por Flor de Azúcar. Vladimir Abud por Orillas del Mar y Pito Rodríguez por Familia Reina y Jorge Azuri por Catastrófico. Actor de cine, Kukín Victoria por La Familia Reina. David Mahler por La Familia Reina. Héctor Aníbal por Flor de Azúcar. Pero mire, muchas premiaciones para La Familia Reina. Lucky Seven. Nominaciones. Esa es una de las mejores películas que se hicieron el pasado año. Y Yelsen Santana por Cuentas por Cobrar. Y actriz de cine, Chedi García a Orillas del Mar. Adalgisa Pantaleón por La Familia Reina. Elvira Taveras por Lucky Seven. Y Charitín Goico por mi suegra. ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué chuli! Y Náxla Bogar por Todos los Hombres Son Iguales. Pero mira, en esto, pero fíjate. Y aquí se da en que tú no tienes necesariamente, óyeme, no hay papeles pequeños, ni papeles secundarios, sino malas o buenas actuaciones. Y te pongo el ejemplo del caso de Manny Pérez en Lucky Seven, que no era uno de los siete protagonistas. Claro. Sin embargo, fue el único nominado en el renglón como actor de cine. Y te pongo el caso también de actriz de cine, como es el caso de Elvira Taveras en Lucky Seven también. ¡Ay, pues, baby, mira, está interesante! No, 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 no. No, está muy equilibrada. Las nominaciones hay de todo un poco. Excepto, ¿sabes qué pasa? Mi amor, uno siempre tiene que opinar algo. Entonces, por lo tanto, estoy opinando con relación a estas otras cosas. Miren, antes de que se me olvide. Cuéntamelo. Continúo con mi teoría de que las celebrities y los artistas se recuperan muy rápido de su relación sentimental. ¿Quién ahora está recuperando? En la revista Hola de España, mi amor, sale Javier Chicharito Hernández, que hace apenas dos semanas que terminó su relación sentimental en una escapada romántica de mano agarrada y de beso con Camila Sodi, la actriz mexicana. ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Tú sabes qué pena! Yo creo que todo el mundo empezó a hablar, porque cuando empezó este año, creo que entre el 10 y el 16 de enero, fue que el Chicharito Hernández terminó oficialmente su relación y compromiso, porque él no solamente tenía una relación sentimental, estaba comprometido con Lucía Villalón. Para casarse. Para casarse. Y luego de esto, se empezó a hablar de que ellos se habían encontrado de nuevo y que posiblemente había una reconciliación. Pero nunca fue así. Él aprovechó San Valentín, encontró un corazón nuevo y se mudó. Ya lo sabe. Pues un besito, baby. Nos vemos el miércoles. Bueno, pues un besito, nos vemos el miércoles. Chicharito. Bye. Bye. Uff. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo te fue en el suprano? Tú sabes, lo usual.